...un parlante para ampliar el volumen del teléfono celular. De este modo, pudieron escuchar mejor los audios en compañía de sus familiares y amigos. ¡Tarán! ¡Chechi! ¡Estás justo a tiempo! ¿Nos haces los honores? ¡Por supuesto! Amigos y amigos, muchas gracias y felicitaciones. ¡Estoy muy contenta! ¡Logramos solucionar el problema planteado! ¡Y podemos decir... ¡Reto cumplido! ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por haber estado aquí. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Se les desea unas felices vacaciones. Que la pasen con su familia. Traten de salir a algún sitio a caminar. Pásenla bonita. El día de lunes también estaremos nosotros en directo acá en las mañanas. Para jugar, ver videos, reaccionar. Si deseas acompañarme, estaré a partir de las 9 y 30 de la mañana. ¿Ok? Un abrazo a todos ustedes. Chicos de primer y segundo, nos vemos a descansar con estas vacaciones. Y empezamos nuevamente, acabado la semana. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos. Y... ¡Chao, chao, chicos! Hola, ¿qué tal, chicos de tercer y cuarto? ¿Cómo están? Espero que... ¡Muy bien! El día de hoy estamos con el dos de tercer y cuarto grado. ¿Y cuál es el tema? El último tema, ya que nos vamos de vacaciones. ¿Cómo podemos presentar la información a la gente del pueblo? Hagamos un afiche. Este afiche lo vamos a hacer el día... Eh... Presentar el día de hoy para poder terminar la actividad. Muy bien. Dale like a este video. Suscríbete a este canal Aprende en Casa de Educación. Bueno, también recordate que hoy en la tarde, a partir de las 4 y 30, estaré en... A las 4, estaré en directo para que me acompañes a jugar. Ahí en los cortes comerciales te estaré presentando qué es lo que se va a hacer. Un abrazo a todos. Comenzamos entonces con el programa que acabe los cortes comerciales para poder empezar la clase. Muy bien. Un saludo a todos los que están en el directo. Un saludo... A todos. A ver, Andrés. ¿Quién está acá? Eh... Ana María. Primero en darle like. Gracias. Héctor Flores. Profe. Hola, profe. Vine temprano. Karina dice... Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Karina? Bárbara. Saludos. ¿Qué tal? Caroline. Hola, Caroline. Ana Lucía. Hola. ¿Qué tal? El Yatoncito. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bárbara. Manda saludos. Profe, soy Saúl. Hola, Saúl. ¿Qué tal? Good morning. ¿Cómo estás? Alicia Wayac. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal? Bien, chicos. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Chicos, denle like para poder llegar a más personas. ¿Bien? Vamos con la clase. Tercero y cuarto grado de primaria. Tercero y cuarto grado de primaria. Iniciando. Conexión. Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niños de tercero y cuarto de primaria. Yo soy Techi. Y esta es Macabot. Nuestra amiga virtual que, como cada día, nos tiene un nuevo propósito de aprendizaje preparado. Gracias a su programa informático, El Gran Desafío del Saber. ¿Están listas y listos para conocer qué es lo que nos tiene preparado para este día? Yo estoy lista, Techi. Ya sé qué poner. Iniciando. Activarte. Hola, hola. ¿Cómo están? Soy Miguel Ángel y hoy estamos listos para movernos al ritmo de la limpieza. Miren mi escoba. Está muy bonita. Es amarilla y roja. Aunque está un poco vieja, barre muy bien. Y de mi recogedor, ni les cuento. No se le escapa ni una basurita. Bueno, manos a la obra. Primero, tomo mi escoba. Mano derecha arriba. Mano izquierda abajo. Y realizamos este movimiento. De lado. Al lado. De lado. Al lado. No te olvides. Miramos por dónde vamos a limpiar. Miro al lado. Miro al otro lado. Vemos que hay mucho por hacer. Vamos. Y uno. Dos. Uno. Dos. Más al costado. Va. Uno. Dos. Uno. Dos. Por aquí también. Uno. Dos. Uno. Dos. 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 A ver. Miremos arriba. Hay unas esquinas que están esperando la visita de nuestra escoba. Vamos. Eso. Saquemos esas telarañas. Eso es. Muy bien. Que no quede ni una sola. ¿Va? Con más fuerza. Y cambiamos de lado. Eso. 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 Limpiamos arriba. Limpiamos abajo. Y debajo del mueble. Debajo de la mesa. Y debajo de la silla. Muy bien. Ahora tomamos un trapo y limpiamos las ventanas. Va. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Eso. Y aprovechamos el movimiento para bailar. Muy bien. Eso es. Bailamos con nuestra escoba también. Muy bien. Le damos una vuelta. Eso. Hacia el otro lado. Muy bien. Hacia el otro lado también. Y hacia el otro lado también. Ahora. Que no se nos escape el recogedor. Venga para acá. La escoba. Y limpiamos con mucho ritmo. Eso es. Cambiamos de lado. Limpiamos. Limpiamos. Y al otro lado. Limpiamos. 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 Muy bien. Vemos que ya está quedando su falta. Los trapos. Los últimos retoques. Limpiamos en las ventanas. Eso es. Al otro lado. Eso es. Y nos dejamos. Miren. Qué linda y limpia quedó nuestra casa. No olviden barrer y limpiar todos los días para vivir en un ambiente saludable. Nos vemos pronto. ¡Qué gran secuencia de ejercicios hemos hecho! ¡Y cuánto nos hemos movido! No se olviden nunca jamás de lo importante que es hidratarse después. Mi sistema detecta que las niñas y niños se están hidratando en casa. ¡Qué bien! Mi sistema también detecta que debemos empezar con el propósito del día. ¡Entonces empecemos de una vez! Iniciando, el gran desafío del saber. Techi y Macabot. Techi inventó a Macabot, su amiga del saber. Techi y Macabot. El desafío del saber es la misión. Techi y Macabot. Tres equipos de nuestra red color. ¡Juntos ganaremos! Techi y Macabot. Techi y Macabot, el gran desafío del saber. El propósito del día es. Elabora una exposición oral basándote en el afiche informativo sobre el funcionamiento e importancia del teléfono celular. El equipo convocado es el equipo pingüino. ¡Conectando con el equipo pingüino! ¡Yay! El equipo pingüino ha sido convocado. ¡Aceptamos cumplir el propósito del día! ¡Perfecto! ¿Y convocas a algún miembro de tu equipo para que ayude en la resolución del propósito? ¡Sí! A Cristóbal de Juliaca. Conectando con Cristóbal, Juliaca, Puno, del equipo pingüino. Mamá, estoy participando en el gran desafío del saber. Hola, Techi y Macabot. Perdón, estoy muy emocionado. Lo notamos, Cristóbal. Guarda toda esa emoción para resolver el propósito de hoy. Macabot, por favor, activa tu pizarra virtual. Activando pizarra virtual. Esta imagen me resulta muy conocida. ¿Por qué será? Yo sé, porque fue el propósito que cumplió ayer el equipo armadillo. ¡Así es! El día de ayer, el equipo armadillo tuvo que realizar un afiche. ¿Sobre qué era? ¿Lo recuerdan? Era un afiche sobre el uso, ventajas y desventajas del celular. ¡Así es! ¿Recuerdan, por ejemplo, cuáles eran las ventajas y las desventajas del uso del celular? El celular es un medio que nos permite comunicarnos e informarnos. También tiene muchas funciones como tomar y guardar fotos. Así podemos registrar momentos que no queremos olvidar. Una desventaja es que pueden distraernos cuando hacemos cosas importantes como estudiar o estar con nuestra familia. Los celulares se pueden volver adictivos. Las personas se vuelven independientes y pueden estar todo el día mirando sus celulares. Y además pueden generar problemas de salud. Por eso, los padres deben acompañar el uso del celular en sus hijos. ¡Bien, equipo pingüino! Han aprendido mucho gracias al afiche que elaboró el equipo armadillo el día de ayer. ¿Cómo puede ayudarlos este afiche con la presentación oral que deberán realizar? Podemos basar nuestra exposición en la información brindada en el afiche. Sí, es como el apoyo visual de la exposición. ¡Me parece bien! Usarán el afiche para exponer. ¡Entonces, equipo pingüino! ¿Cómo preparamos una presentación oral apoyándose en el afiche? Yo creo que tenemos que organizar nuestra presentación en tres momentos. Antes de la exposición, durante la exposición y después de la exposición. ¡Qué interesante! A ver, ¿qué debemos hacer antes de la exposición? Antes de la exposición, deberemos prepararnos. Para ello, debemos tener algunas cosas listas y claras. Por ejemplo, nuestro afiche. Deberemos colocar el afiche en algún lugar visible para que todos puedan ver la información. ¡Claro! ¡Me parece bien! ¿Qué más deberíamos tener en cuenta antes de la exposición? Tener bien claro es nuestro propósito comunicativo. Por ejemplo, en este caso, Andrés, ¿cuál sería? Informar y absolver dudas sobre las ventajas y desventajas del teléfono celular. ¡De eso también trata el afiche! Exacto, es lo que debemos lograr con nuestra exposición. También es importante que sepamos quién es nuestro público oyente para saber cómo dirigirnos a ellos. ¡Ah! ¡Eso me parece un detalle importante! Pues, nuestro discurso cambia según quién nos escucha, ¿verdad? No usamos las mismas palabras con nuestra familia que con nuestros amigos. En este caso, nuestra presentación oral deberá dirigirse a nuestras familias y nuestra comunidad para que aprendan más sobre los celulares. ¡Bien! ¿Qué más debemos hacer antes de una exposición? Después que ya sabemos qué y cómo vamos a exponer, es decir, el propósito, y a quién, es decir, el público, es momento de practicar. ¡Porque la práctica hace al maestro! Sí, debemos practicar o ensayar cómo serán nuestros gestos, nuestro tono de voz, nuestras pausas, ritmos, hasta silencios. ¡Uy! Si yo tuviera que exponer, creo que me quedaría parado nervioso, mirando un punto fijo. ¿Cómo me recomendarían moverme? Andrés, puedes poner atención a tu respiración. Por ejemplo, respirar profundo, exhalar lentamente. También puedes mover las manos coordinadamente para señalar una idea o una imagen en el afiche. Yo recomendaría mirar al público durante la presentación. Hay que hacer contacto visual. ¡Qué buenas recomendaciones! ¿Y cómo debería ser el tono de voz? Se debe hacer un tono alto o bajo dependiendo de qué tan cerca o lejos se encuentre el público. También se puede cambiar el tono cuando se realice una pregunta o se exclame algo dentro de la presentación. Por ejemplo, si lees el eslogan del afiche, deberás hacerlo con otro tono. No hablar rápido y realizar pausas al terminar una idea. Es también importante. ¡Qué buenas recomendaciones, equipo pingüino! Con esto en mente, estoy segura que las niñas y los niños van a lograr buenas exposiciones. ¡Claro! Así podrán transmitir mejor el mensaje de su exposición. Bueno, ¿saben? Para estar seguros que estamos preparándonos bien, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de tu presentación oral? ¿A quién o quiénes comunicarás el investigador? ¿Cuándo dirás o compartirás la información que has recogido? ¿Cómo expresarás esta información? ¿En qué momento es necesario guardar silencio? ¡Está clarísimo, equipo pingüino! Creo que han hecho un gran trabajo. ¡Makabot! A ver, muéstranos cuánto han progresado. Han logrado el 30% de la resolución del desafío. ¡Bien! Después del descanso, podrán hacer las otras partes de cómo preparar una exposición. ¡Genial! Niñas y niños, vamos a tomarnos un descanso. Aprovechen este tiempo para estirarse, ir al baño o tomar agua. Nos vemos luego para averiguar qué hacemos durante y después de una exposición. ¡Ahora los dejo con un mensaje de Héctor Gallo! ¡Ay, santas plumas del águila! Deben usar doble mascarilla y deben cubrirnos nariz y boca. Lávense las manos, desinfecten todo, todito, todo y mantengan el distanciamiento social. ¡No se olviden que cuidarnos es tarea de todos! ¡A seguir cuidándonos! Todo, todito, todo. Todo, todito, todo. Todo, todito, todo. ¡Todo, todito, todo! ¡Por las plumas de pavo real! Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día con todos. ¿Qué tal? Hoy es, como saben, el último día de clases. ¡Hoy salimos de vacaciones! Empezamos con las vacaciones y estaremos una semana libre. ¡Qué bacán! Pero yo estaré, igualmente seguiré todos los días en la mañana. Estaré conectado a las 9 y 30 hasta las 11 de la mañana. O tal vez hasta el mediodía. Compartiendo con ustedes, jugando, viendo videos, reacciones. Bien, y el día de hoy estaremos temprano en mi otro canal, Profe Gamer. Ahí te he compartido el canal. Estaremos jugando Free Fire y el juego del calamar. Ahí te comparto, en el chat te voy a compartir el enlace. Ojalá que me acompañes. También suscríbete a mi canal de videojuegos que se encontrará ahí abajo. ¿Ok? Muchas gracias. Dale like a este video. Y un saludo a todos los que se encuentran en el canal. Salúdame, Brenda. Profe, ¿qué tal? Dice Hilda, profesor, es un mejor. Y gracias por enseñarnos a todos. Que Dios les bendiga. Ok, muchísimas gracias. Michi, hola. Camila dice, profe. Yo les di like. Gracias. Salúdame. Salúdame a todos. Hasta que acaben los comerciales, pues, ya. Hola, Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Margot, ¿qué tal? Pro, me puedes saludar. Soy Ángelo. Hola, Ángelo, ¿qué tal? Profes, salúdame, dice. Melanie. ¿Qué come esto? Melanie. No, no se come. Melanie. Saluda, me dice Brenda. Brenda, dice, salúdame. Profes, salúdame. Salúdame. Denison, Araceli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, ¿qué tal? Chicos, ya se suscribieron al canal. Si no se suscribieron, vamos. Dele suscribir. Ahí les voy a compartir el enlace del canal que vamos a estar en la tarde. Espero me acompañen. Vamos a continuar con la clase. Gracias. Descanso terminado. Las niñas y niños están nuevamente conectados. ¡Fabuloso! Ya están todas y todos de vuelta. ¿Continuamos con la resolución del propósito del día? ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos a conectarnos con el equipo pingüino. ¡Andrés, Cristóbal, ¿están ahí? ¡Claro que sí! ¡Aquí el equipo pingüino presente! ¿En qué nos quedamos antes de ir a la pausa? ¿Recuerdan? Estábamos preparando una exposición apoyándonos en el afiche sobre el uso, ventajas y desventajas del celular. Ya vimos lo que debemos hacer antes de exponer. Ahora es momento de aprender lo que debemos hacer durante la presentación oral. ¡Bien! Entonces, díganos, ¿qué debemos hacer durante la presentación? Creo que debemos preguntarnos tres cosas importantes. ¡Guau! ¿Qué cosas? La primera pregunta es, ¿cómo empiezo mi exposición? Bueno, siempre hay que empezar presentándonos y saludando. Uno tiene que ser educado. ¡Bien dicho, Andrés! Saludar a todos los que nos escuchan me parece una buena manera de comenzar. Y de paso explicamos por qué elaboramos nuestra exposición y a quién va a dirigir. El momento inicial es importante porque empezamos a conectar con el público. O sea, que debemos intentar captar toda su atención e interés. De eso depende que se mantengan atentos durante el resto de la exposición. ¡Muy cierto! ¿Cuál sería la siguiente pregunta que nos debemos hacer durante la exposición? La segunda pregunta es, ¿qué digo cuando presento mi afiche? ¿Y qué debemos decir? Bueno, el afiche es nuestro apoyo visual. Debemos describir cada una de sus partes. El eslogan, las imágenes y la información. También podemos explicar en qué consistirá nuestra presentación oral del afiche. Así el público puede imaginar el orden de la exposición y comprenderla mejor. ¡Claro! Hay que ser ordenados al momento de presentar la información. ¿Y cuál es la tercera pregunta? La tercera pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo terminó mi presentación? ¡Eso es fácil! Para concluir, expresamos una conclusión sobre la información del afiche. También puede que haya personas del público que tengan preguntas. Sí, deberemos responder sus preguntas. Lo más importante de esta parte es resumir bien las ideas más importantes. Así como reflexionar sobre el investigado. Así las personas tendrán todo más claro. Y supongo que, así como al inicio, saludamos y nos presentamos, al final deberemos hacer un cierre. ¿Verdad? Sí, Techi, deberá haber un cierre y un agradecimiento al público. ¡Y listo! Así habremos realizado una buena exposición oral de nuestro afiche. ¿Y cómo hago si, durante mi exposición, quiero mostrar las distintas partes de mi afiche? Hay que enseñar por partes, Peppa. Se puede empezar mostrando el eslogan, luego la imagen central o lo más grande que hayas colocado. Para terminar, se menciona y explica los demás elementos según el orden que estén ubicados. Niñas y niños, con esto ya deben tener muy claro cómo realizar la exposición de su afiche. Y ahora es momento de hablar del... Del tercer momento de la presentación oral, el después de la presentación. A ver, ¿qué debemos hacer después de terminar nuestra presentación? Debemos reflexionar sobre cómo hicimos nuestra presentación. Así sabremos qué hicimos bien y qué debemos mejorar. ¡Como una autoevaluación! Exacto, Techi. Y para autoevaluarnos, podemos ayudarnos haciendo un cuadro como este. Lo primero que nos debemos preguntar es, ¿me presenté y expuse el afiche que elaboré? ¿Lo logré o pude mejorar? Es decir, si cumplimos con el propósito de informar sobre el uso, ventajas y desventajas del celular. Sí, luego debemos preguntarnos, ¿mostré las partes de mi afiche mientras expresaba las ideas? ¡Claro! Como el afiche era nuestro apoyo visual, debíamos mostrarlo y apoyarnos siempre en él. La tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿mi voz y mis gestos ayudaron a que mis ideas sean comprendidas por mi público? Recordemos que el tono de nuestra voz, así como nuestros gestos, aportan mucho en la explicación de nuestras ideas. Cuarta pregunta, ¿presenté la información de mi afiche y el propósito de las imágenes? No olvidemos que las imágenes son una parte importante porque nos permite explicar de manera directa y sencilla nuestras ideas. Y por último, ¿debemos plantearnos? ¿Pregunté al público si tenía alguna duda u opinión que deseen compartir? Sí, preguntar al público si tiene una duda es necesario porque lo importante de una presentación oral es dialogar con los demás sobre el tema que expusimos. Está clarísimo cómo preparar una exposición del afiche que hicimos sobre el uso, ventajas y desventajas del teléfono celular. Pero hay algo que no debemos olvidar. Colocar en el afiche los créditos de autoría. ¡Bien, equipo pingüino! ¡Bien, equipo pingüino! Propósito cumplido. ¡Sí! ¡Lo logramos, Cristóbal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Gracias a ustedes, las niñas y los niños presentarán una exposición clara e informativa sobre el afiche que prepararon! ¡Qué bueno, Techi! Es importante aprender algo nuevo. ¡Así se dice! ¡Equipo pingüino! ¡Ha sido un gusto! ¡Hasta el próximo propósito! ¡Chao, Techi! ¡Chao, Techi! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Cuánto hemos aprendido hoy! Ahora sabemos cómo exponer sobre el uso, ventajas y desventajas del celular y cómo utilizar el afiche como elemento de apoyo visual en nuestra exposición. ¡Chao, Techi! ¡Póngalo en práctica y cuéntenme cómo les va! ¡Estimadas familias! Al igual que este programa, podemos aprovechar diversas situaciones de la vida cotidiana para apoyar a nuestras niñas y niños en su aprendizaje. No olviden que las actividades que vemos aquí sirven a todas las personas de todas las edades y pueden ayudar a fortalecer y unir a las familias. Y recuerden que yo estaré aquí con Macabot para conectarlas a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo. ¡Nos vemos mañana con un nuevo desafío! Cortando la conexión en 3, 2, 1 Bueno chicos de tercer y cuarto Eso ha sido todo Nos vamos de vacaciones Pero el día lunes también estaremos acá en las mañanas Si deseas visitarnos estaré en directo jugando, viendo videos, tal vez conversando Te espero que estés acá el día lunes Estaremos a partir de las 9 y 30 de la mañana Hasta las 11 o mediodía Muy bien Nos vemos Y recuerda que hoy a las 3 y 30 de la tarde Estaré en directo en el otro canal de Profe Gamer Ahí te compartí el enlace Te compartí el enlace en los comentarios Y también está en la descripción del video Nos puedes acompañar Y estaremos ahí Ahí suscríbete Ahí estoy compartiendo el enlace Suscríbete Para que puedas estar atento Y podemos estar compartiendo un momento divertido Ya que no se terminaron las clases Muy bien Vamos a empezar ahora Con la clase de quinto y sexto Pero chicos de tercer y cuarto Si desean Nos pueden acompañar No hay ningún problema Un saludo a todos los que se encuentran en el chat Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver Chao profesor Cuídense Es el mejor Gracias Hilda Gracias por este comentario Yo me quedo Soy Uriel Ok Hola profe Chao Dragon Nation Chao cuídate Minchi dice me voy Buu Cuídense profesor Cuidado con Conmigo profe Ok A mi solo me falta este día Este día pues profe Que No te entiendo Suscríbase chicos Al canal Vamos a empezar con la clase de quinto y sexto Vamos a empezar en cualquier momento Chao Brenda Cuídate Gen Hola gen Gatito kawaii Bye profe Ok gatito kawaii Nos vemos hasta la próxima semana O como les dije Hoy estaré a las 3 y 30 Estaré en directo En mi otro canal De juegos Para poder estar compartiendo Bonitos momentos Cuídense profe Gracias Brenda Yo me quedo Profe Me voy Bye Chao Minchi Eh Pues que más Nos toca quinto y sexto Si María Mariluz Hola profe Brenda dice yo me quedo Camila Chao profe Chao Camila Chao Nicolás Nos vemos María dice yo me quedo Chao Santino Cuídate Gracias Santino Gracias Chao Nos vemos Bye A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eh Yo me quedo Hasta que comience La clase secundaria Oh genial Eh 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 Profe Salúdeme Ya te saludé Messi ya Hola Brenda ¿Cómo estás? Eh Mi de Karen Hola ¿Qué tal? Kavito Kawai Samir Hola Samir Mariluz dice Saludos desde el Cusco Ollantaytambo y Manta Ahorita están los transformes por allá No Mariluz Están haciendo las grabaciones Mañana es feriado Así es Jesús Bien Hola ¿Qué tal? Hola Mr. Zorro Henry Ah chicos recordamos que hoy también seguimos jugando el juego de suscribiéndose al canal de alguno de sus compañeros Pero la única condición es que tienes que estar suscrito a este canal para poder jugar Hoy tendremos que llegar a la meta de los 75.050 suscriptores y jugamos al juego ¿Ok? Vamos con la clase Quinto y sexto grado de primaria Chicas y chicos Bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de Decau Hola, hola Qué bueno que estén conectados y conectados nuevamente Amigas y amigos Gracias por acompañarnos en estas aventuras de aprendizaje desde sus casas Así es Buenos días Cubby Buenos días Azmín ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, con toda la energía para empezar Yo también estoy listo para explorar nuevos conocimientos en El Mágico Mundo de Decau Que como saben es un programa de Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes de manera divertida Por eso mismo les recordamos que tienen unos segundos para invitar a las personas que vivan con ustedes a sumarse a este programa ¡Empecemos! Buenos días Laura y Carmen El día de hoy Juan no se conectará porque tiene problemas con el internet Pero nos están viendo por televisión ¡Hola Juan! Hola Juan Qué bueno que nos acompañes aunque no puedas conectarte Juan, amigas y amigos que nos ven desde casa ¿Qué es lo que toca hacer antes de descubrir el propósito del programa de hoy? Creo que movernos un poco Cubby ¡Vamos con... ¡Optimarte! Hola chicas y chicos Soy Miguel Ángel y hoy bailaremos al ritmo de La Diablada Iniciaremos aprendiendo los pasos básicos y para eso necesitaremos un pañuelo Ahora sí, comencemos Empezamos dando pequeños saltos en nuestro sitio De lado a lado Muy bien Y ahora movemos el brazo con el pañuelo Como si quisiéramos botar el pañuelo ¡Eso! Sigue danzando el pañuelo ¡Muy bien! ¡Vamos! 1, 2, 1, 2, 1, 2 El brazo que no tiene el pañuelo acompaña el movimiento Juntos 1, 2, 1, 2, 1, 2 Muy bien Para el segundo paso vamos a correr lateral 1, 2, 3 Y levantamos el pie Como si jugáramos fútbol ¡Ja! ¿Sí? Una vez más ¡Vamos! 1, 2, 3 ¡Ja! Bien Un poco más rápido Y... 1, 2, 3 ¡Ja! ¡Eso es! Ahora acompañamos con el pañuelo Y... 1, 2, 3 ¡Ja! Una vez más ¡Va! 1, 2, 3 ¡Ja! ¡Eso es! ¡Muy bien! Para el tercer paso Sujeta el pañuelo con las dos manos ¡Eso! Coloca tus pies de puntas Y mueve ligeramente las caderas Contamos 1, 2, 3, 4 Bien Vamos 1, 2, 3, 4 Juntos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y el cuarto paso Es como el tercero Pero vamos a añadir un giro Juntos 1, 2, 3, 4 Y giro Muy bien Una vez más 1, 2, 3, 4 Y giro Último paso Corremos Levantando las rodillas Pateamos Y cambio de lado Levantamos rodillas Y pateamos ¡Va! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Muy bien Ahora que ya sabemos los pasos Vamos a juntarlo todo Y bailemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y 5 ¡Eso es la de hablada! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien Te invito a que sigas explorando Más danzas de nuestro Perú ¡Hasta pronto! ¡Qué bien se siente activarse! Y recordemos hidratarnos permanentemente Me gusta mucho hacer los ejercicios de activarte Sí Y yo también los disfruto por eso He anotado mis ejercicios favoritos para repetirlos por mi cuenta la semana que viene Buena idea, Cubi Mañana empiezan las vacaciones y descansaremos una semana Me gustan las vacaciones Pero también voy a extrañar el programa El descanso es muy importante Eso es cierto, Cubi Lo que más me gusta de las vacaciones es compartir con mi familia Y dedicarme un poco más a mis pasatiempos Yo quería jugar juegos de computadora en estas vacaciones Pero con todo lo que hemos aprendido sobre el mal uso de las TIC Me entra la duda Se comprende que te preguntes cómo hacer uso de las TIC Sobre todo después de conocer más sobre ellas Creo que es bueno usarlas, pero no mucho Hemos conversado sobre los beneficios y los riesgos del uso de las TIC Eso nos ha dado algunas ideas Pero ahora es importante que esa información se asimile Y nos dé la capacidad de tomar una postura para proponer acciones Que nos permitan utilizar responsablemente las TIC ¿Qué acciones podemos proponer para utilizar responsablemente las TIC? Vamos a ver qué dice Decao Si las TIC quieres disfrutar y no sabes cómo las debes emplear Con otras personas es bueno deliberar para juntos acciones proponer Gracias por tu guía Decao El programa de hoy lo dedicaremos a proponer acciones y acuerdos de convivencia Que permitan utilizar responsablemente las TIC Muy bien Cubitami Seguro estoy que buen trabajo harán Con los casos que a continuación van a analizar Y las orientaciones que la profesora les dará Analizar casos es fenomenal Porque me ayuda a comprender en la vida de otras personas las cosas que hemos aprendido El árbol de la información nos está enviando los casos Cubi, ¿tú tienes la información? Ah, no, Jazmín Jazmín, Cubi, me llegó a mí Entonces es tu turno de compartirnos el primer caso Ella es Gisela, tiene 11 años y vive en el Callao A ella le gustan mucho los pingüinos Y emplea las TIC para buscar y leer información sobre estos animales A veces se pasa toda la tarde leyendo Luego le duele un poco la cabeza y le arden los ojos Sus abuelos le han dicho que es por estar leyendo mucho tiempo en la computadora Ella no quiere dejar de investigar sobre sus pingüinos Pero tampoco quiere hacer un mal uso de las TIC y que la perjudique Ha recordado que en programas anteriores Se ha tratado el tema de las consecuencias del mal uso de las TIC en la salud Es por ello que buscará sus apuntes para tomar mejores decisiones ¡Qué bueno que Gisela recordó lo que aprendimos en los programas anteriores! Sí, los aprendizajes que tenemos en el mágico mundo de Becao son muy útiles El árbol me ha mandado el siguiente caso para compartirlo Se trata de Felipe que tiene 12 años y vive en Cajamarca Él realizó un trabajo sobre los planetas para el colegio Y está preocupado porque sacó toda la información de internet Sin fijarse si eran páginas confiables Es decir, sin haber revisado que las fuentes fueran las apropiadas Mucha de la información que presentó no era verdadera Y en algunos casos se contradecía Felipe ha pedido a su maestra otra oportunidad y recomendaciones para evitar estos inconvenientes Le comentó a su maestra que no fue su intención presentar información falsa o errónea ¡Pobre Felipe! Parece que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo Creo que esta vez nos ha llegado la información a las dos, Carmen ¡Sí! ¡Qué divertido! Entonces las dos vamos a contar sobre el tercer caso Se trata de Raúl de 12 años, que vive en Lina Su maestra ha creado un chat para coordinar las actividades a realizar en sus clases remotas Raúl y su familia piensan que esta es una buena forma de mantener la comunicación con su profesora Y preguntar sobre las dudas que tuviera respecto a las clases realizadas Sin embargo, algunos compañeros de Raúl están utilizando el chat para enviar imágenes y chistes Que no tienen relación directa con las clases realizadas Lo que produce una saturación del chat Raúl envió un mensaje a su profesora preguntándole sobre una tarea que no comprendía Pero su mensaje se perdió entre los chistes e imágenes que envían sus compañeros Raúl está preocupado, pues no sabe si su profesora alcanzó a leer el mensaje Escuchando estos casos, ya estoy comprendiendo mejor cómo usar de manera adecuada las TIC Muy bien, chicas, han hecho un buen trabajo presentando los casos Cierto, Jazmín, lo han hecho muy bien ¿Qué les parece si antes de analizar y conversar sobre estos casos Hacemos una muy breve pausa? Sí, está bien, Cubi, voy a tomar un poco de agua Ustedes en casa también pueden aprovechar estos breves minutos para tomar agua Pero no se vayan muy lejos ¡Que ya regresamos! ¡Que ya regresamos! TV Perú, la señal televisiva del IRTP Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día A ver cuántos somos ahorita en estos momentos Hemos subido a 75.017 suscriptores Uy, no vamos a llegar a los 75.050 Si llegamos a los 75.050 suscriptores Vamos a jugar al juego de suscribiéndonos al canal de alguno de sus compañeros Como en las clases anteriores, finalizando la clase Nos hemos suscrito a su canal de alguno de sus compañeros Y han lamentado, ¿no? Por ejemplo, tenía 20 suscriptores, ahora tiene 50 Otro tenía 10 suscriptores, ahora tiene 60 Y así Bien, la única condición es que estés suscrito a este canal Y que lleguemos a los 75.050 suscriptores Si logramos llegar a esa meta, jugamos suscribiéndote al canal del compañero Bien, también recordate que hoy día a las 3.30 estaré en el directo jugando El juego del calamar y Free Fire Te espero a las 3.30 Continuamos con la clase y no te olvides de dejar tu like chicos Para poder ser más ¡Vamos! Estamos de vuelta en... ¡El Mágico Mundo de Decao! Acabamos de conocer algunos casos que nos permiten comprender mejor los usos responsables y adecuados de las TIC Momento es de conversar con la profesora que ayudarnos va a analizar los casos ¡Gracias Decao! ¡Buenos días profesora! ¡Bienvenida a El Mágico Mundo de Decao! Muchas gracias por invitarme Es un gusto compartir con ustedes ¡Profesora! ¡Buenos días! ¿Nos podría ayudar analizando los casos que acabamos de ver para proponer acciones y acuerdos de convivencia sobre el uso responsable de las TIC? ¡Claro que sí Carmen! Estuve viendo el programa y pude conocer cada uno de los casos Es importante que quede claro cómo hacer uso de las TIC de manera responsable Sobre todo porque son muy útiles y forman parte de nuestra vida cotidiana En los casos, ¿qué problemas tuvieron Gisela, Felipe y Raúl al utilizar las TIC? Gisela está empleando las TIC para investigar sobre los pingüinos Pero al usar la computadora por un tiempo excesivo, está dañando su vista Felipe está empleando las TIC para hacer sus tareas ¡Eso es bueno! Pero no ha filtrado la información que obtuvo en Internet Utilizó información poco confiable y falsa ¡Ese es el problema! El tercer caso trata de Raúl y el chat de su clase Sus compañeros están enviando mensajes graciosos Pero para eso no es el chat de clase Se puede usar el chat para divertirse, más no el chat de clase El problema es que le están dando un uso inadecuado ¿Cómo creen que podemos ayudar a Gisela, Felipe y Raúl? ¿Qué acciones deberían realizar para utilizar responsablemente las TIC? Yo creo que Gisela podría limitar el tiempo de uso de la computadora Hacer pausas para hacer ejercicios como los que hacemos sin activar Y también hacer ejercicios con los ojos Quizá necesite algún cuidado que el oculista le puede aconsejar Yo creo que el tiempo de uso de la TIC debe ser limitado Para no afectar la salud ni otras actividades realizadas en familia Otra acción importante es sobre la postura corporal Al utilizar los aparatos tecnológicos Debemos sentarnos correctamente Cuando mi mamá pasa mucho tiempo frente a la computadora Le da dolor de espaldas Yo creo que es porque no se sienta correctamente Puedes ayudar a tu mamá comentándole sobre estas acciones Relacionadas a la postura del cuerpo frente a la computadora Hablando de cuidar a otras personas Cuando usamos las TIC debemos cuidar Cómo hacemos sentir a las otras personas Es importante respetar a otros usuarios Evitar burlas y mensajes violentos e inapropiados El respeto es importante en todas partes Al usar la TIC, en casa, en el colegio, en la calle Eso es lo que me dice mi abuelita Es cierto Laura El respeto es fundamental para la convivencia Así como debemos respetar También es importante cuidarnos de la información que recibimos Para eso hay que aprender a filtrar la información Y navegar en internet de forma segura Se puede extraer información de páginas confiables O con apoyo de un adulto responsable A Felipe le serviría hacer esto Él quiso hacer su tarea usando únicamente las páginas de internet como fuente Y sin revisar que fueran confiables Es cierto Carmen Necesitamos desarrollar un criterio propio Que nos ayude a identificar las fuentes de información confiables y no confiables De la misma manera debemos practicar la prudencia al momento de comunicarnos Y no aceptar como contactos a personas que no conocemos Ni dar datos personales ni de familiares Yo recuerdo que en programas anteriores Vimos que una chica tenía una cuenta en redes sociales Donde difundía fotografías de lugares turísticos de su región Sí, yo también lo recuerdo Lo que pasó fue que un seguidor le pidió fotos de ella sola Eso no le gustó y lo conversó con su papá Su papá le recomendó bloquear a esa persona Esa chica hizo muy bien al no dar información personal Como fotografías y conversarlo con su papá Por eso lo que deberíamos hacer es Pedir ayuda a una persona mayor de confianza Cuando algo no les guste o lo consideren peligroso Si es necesario con ayuda del adulto responsable Reportarlo a las autoridades Acá en el mágico mundo de Decao Invitamos a las familias o personas que viven con las chicas y chicos Que nos ven desde casa a sumarse al aprendizaje Y ahora también a guiar y acompañar en el uso de las TIC Claro que sí, Cubi Se recomienda a las familias participar del uso de las TIC Junto a sus chicas y chicos Para eso podemos empezar con Mantenerse actualizados respecto al internet Y nuevas tecnologías para apoyar a sus hijos cuando lo requieran A mí me ha contado Juan que él está enseñando a sus abuelitos al usar el internet Sus abuelos están aprendiendo a usar internet para buscar información Pero son muy sabios y pueden ayudarlo cuando Juan está en peligro Puede ser divertido compartir tiempo con mi familia mientras juego o aprendo usando las TIC Y si compartes tiempo con tu familia al usar las TIC Te pondrán a acompañar y darte consejos Por ejemplo, podrían hacer juntos un horario de uso de las TIC Pueden destinar un tiempo de estudio y otro tiempo para divertirse Hacer las cosas junto a la familia promueve que los aprendizajes perduren Tengo buenos recuerdos de aprender a hacer las tareas de casa Acompañando a mis abuelos mientras jugábamos Era bonito pelar habas y escuchar sus historias ¡Qué bonito recuerdo, Jazmín! Dialogar en familia es muy importante Por eso debemos promover un espacio de confianza Que nos permita conversar sobre los beneficios y riesgos del uso de las TIC ¿Qué otras acciones pueden realizar los padres y madres Para acompañar a sus hijas e hijos en el uso responsable y seguro de las TIC? Algo que las familias deben hacer Es ubicar la computadora o TV en una zona de uso común Ya que facilitará la supervisión de su uso Profesora, le cuento que a veces no me gusta que mi mamá o papá estén mirando lo que hago Me molesto con ellos Ahora entiendo que es para cuidar Pero creo que si conversamos con más confianza Puedo dejar de sentirme incómoda Y ellos me pueden cuidar con sus consejos Tienes razón, Carmen También es muy importante que el acompañamiento y cuidado Se dé desde un espacio de confianza y bienestar Todos y todas tenemos derecho a nuestra intimidad Y también es importante que los familiares adultos de confianza puedan cuidarnos y aconsejarnos adecuadamente ¿De qué manera se puede generar confianza? A veces siento que somos muy diferentes Para generar vínculos de confianza Las familias pueden emplear las tecnologías de la información y comunicación En actividades que todos disfruten Como hacer visitas virtuales a museos Ver películas Tener un chat familiar Jugar juegos Y seguro que a ustedes se les ocurren muchas actividades más ¡Me parece una buena idea! Voy a pensar qué cosas divertidas puedo hacer con mi familia Muy bien Ahora que hemos propuesto diversas acciones Es momento de ponerlas en práctica Para ello Propondremos acuerdos de convivencia en la familia para el uso responsable de las TIC Podemos usar este cuadro como referencia para hacer el listado ¿Qué significa acciones reparadoras, profesora? Para que comprendan mejor, les daré un ejemplo Si un acuerdo de convivencia es Evitar el uso de celulares o TV a la hora de las comidas familiares La acción reparadora para quien incumpla este acuerdo Puede ser tres días sin usar el celular o ver la televisión Entonces, una acción reparadora es una acción que permite compensar el incumplimiento de algún acuerdo de convivencia Ahora entiendo Propongo otro acuerdo de convivencia Utilizar la tablet, celular o computadora en los horarios establecidos Y la acción reparadora para quien incumpla podría ser dos días sin tablet, celular o computadora para fines recreativos Otro acuerdo de convivencia podría ser Pedir permiso a papá o mamá para ver TV o jugar en la tablet u otro Y si alguien de la familia incumple, se queda dos días sin tablet, celular o computadora para fines recreativos Y así quedó nuestro cuadro ¡Buen trabajo, chicas! ¡Muchas gracias, profesora! Creo que con todos sus aportes podremos ir logrando un uso más responsable de las TIC Gracias por acompañarnos en este programa ¡Hasta la próxima, profesora! ¡Nos vemos! Tenemos interesantes acciones, ¿verdad? ¿Qué creen que es lo más importante de recordar? Yo creo que lo más importante es comprender que primero está la salud, el bienestar Por eso debemos limitar el tiempo de uso de las TIC y recordar la postura corporal al utilizar los aparatos tecnológicos Siempre debemos sentarnos correctamente Además, es muy importante tener una relación de confianza con nuestros familiares o cuidadores No debemos aceptar como contactos a personas que no conocemos Ni dar datos personales ni de familiares Y si fuera necesario, con ayuda del adulto responsable, reportarlo a las autoridades Considero que el uso del chat debe darse respetando a los usuarios Evitando burlas y mensajes violentos o inapropiados Otra acción que debemos realizar es aprender a filtrar la información y navegar en internet de forma segura Utilizando información de páginas confiables, con apoyo siempre de un adulto responsable Muy bien, chicas Yo creo que hemos cumplido con el propósito de este programa Y es momento de tomar acción y empezar a hacer el listado de acuerdos con sus familias Voy a conversarlo con mi familia Lo que más me emociona es tener confianza con ellos Creo que así será más sencillo llegar a acuerdos Tienes razón Carmen, yo haré lo mismo Recuerden que en casa se debe promover un espacio de confianza Que nos permita conversar sobre los beneficios y riesgos del uso de las TIC Y no solo eso, también pueden realizar actividades que disfruten juntos Como hacer visitas virtuales a museos, ver películas, tener un chat familiar o jugar juegos Ahora sí, chicas, hemos llegado al final de este programa Cuídense mucho y disfruten sus vacaciones ¡Chao, chicas! ¡Buenas vacaciones para ustedes! Espero que ustedes también tengan unas buenas vacaciones con nuevas aventuras ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Aquí sin cama! ¡Hatá, jatá, 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 jatá! ¡Van a ver que así van a estudiar con más ganas! Y sigamos lavándonos las manos con agua y jabón Y si van a salir, utilicen mascarilla y mantengan la distancia física No olviden evitar las 13 Lugares cerrados, muy concurridos y con contacto muy cercano ¡Chao! Bien, chicos, hemos finalizado la experiencia número 8 Unos aplausos para todos ustedes Ahora... ¡Sí! Ahora veremos si hemos logrado la barrera de llegar a los 75.050 suscriptores A ver, a ver, a ver, Andrés A ver, a ver, a ver Vamos, 75.016 Vamos a actualizar A ver, y a comentar Y mandaré unos cuantos saluditos, ¿ok? A ver, ¿cuánto sube? 16 ¡Uh! 42 Bien, nos falta poco para llegar a los 75.050 Llegamos a los 75.050 Jugamos suscribiéndonos al canal de alguno de sus compañeros ¿Ok? Bien Vamos a poner esto acá Entramos acá Entramos ahí Y ya está Ya estamos aquí Vamos a ir a mi canal de ProfesGamer También suscríbete a mi canal de ProfesGamer Que está aquí Aquí Estaremos hoy A las 3.30 Estaremos Ahí están los videos Ahí están los videos que he subido Suscríbete a mi canal Ahí te he dejado en el En el chat Y vamos a empezar con los saluditos A ver Jesús Alberto Dice Chao, profe A ver, a ver, a ver Un saludo desde Apurímac Abancay Dice Juane Un saludo hasta allá También Muchas gracias por estar acá en el directo Muchísimas gracias Saluda a Dariana y a Lía Hola Dariana y Lía ¿Cómo están? Espero que se encuentren Muy bien Muy bien Espero que se encuentren muy bien A ver, a ver, a ver Andrés A ver Andrés Vamos a poner un poquito de música Para que acompañe el video A ver Ahí, bien Bien Saludos desde Apurímac Buen día, profe Hola, Jeremy Adiós Me toca clase Dice Por fin Profe Salúdeme Te saludé Chao, profe Buenas vacaciones Leao Saludos Chicos Hoy estaremos A las 3 y 30 Y el lunes también estaremos en el canal Así que Nos estaremos encontrando de igual forma Yo me quedo Dice Karina Gracias, Karina Chao, profe Saludos desde A ver, a ver Muchos comentarios Muchos comentarios Saludos Chao, profe Saludos desde la Sierra de Lima Ok Un saludo hasta Uruguay Hasta Uruguay Digo hasta Chao, profe Saludos desde la Sierra de Lima Georgina Profesor Que tenga un buen día Cuídese Se despide Claudia Ok Chao, Claudia Cuídate Nos vemos Profe Salúdeme Dice Dan Maris Saludos de la Sierra Ya bueno Alguien quiere ser mi amigo Hola ¿Qué tal? Saludos desde Villarrica Luz dice Salúdame Please Profesor Soy Luz De Cerro de Pasco Me imagino Cerro de Pasco ¿No? A mi profe Buenos días Chao, profe Ah, bueno otra vez Mimo saludo No hagan spam Juane Vargas No hagas spam Si no te voy a bloquear No hagan spam Elinor, por favor Salúdame, profe Hola, dieté Albusco Albusco Sayonara Dice Hanna Kokun Chao, profe Monster Boyfriend ¿Qué tal? Marita Judith Saluda Porfa, profe A ver Llegamos Diana Flores Dice Saludos, profe Yo soy el mejor Hola Eh A ver, a ver, a ver Andrés A ver Andrés Mi canal La La Y Recordando Que si quieren Que nos Suscribamos A su canal Tiene que tener Mínimo Cinco videos A ver Eh 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 Ah Ah Ya A ver Lo siento, Elinor Mucho Demasiado Spam Eh Yajaira Dice Hola, profesor Soy Samantha Desde Mosquegua Gracias, Samantha Por estar aquí Alin Yanapay Chau Profe Saludeme Desde Lima Ok Un saludo Desde Cusco Urubamba Dice Sonia Eh Profe Para jugar Free Fire Claro Pero en la tarde En la tarde En la tarde Ahorita no Eh Katy Dice Katy Chan Saludeme Profe Arleni Profe Saludeme Soy Thiago Hola Thiago Que tal Como estas Espero que Muy Bien Uy Están bajando Los sub A ver Cuantos hemos subido Hemos subido Hasta 43 Uy No llegamos 44 No llegamos No llegamos Creva No llegamos A los A los 50 Si no llegamos Lo siento chicos Será para la próxima Me saluda profe Tengo 15 videos Dice Karina Saluda de profe Soy Aylin Yanapay Yo tengo De 5 Soy André Gamer Soy de Tacna Eh Hoy hay partida De Perú Con Chile Claro A las 8 De la noche Profe Jugará el juego De calamar Roblox Si Si Vamos a jugar Si Vamos a jugar El juego De calamar En Roblox Eh Saludeme Profe Soy de Lima Hola Aurora Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Luna Saludos Profe Que tal Leonardo Chao Profe Me voy al video De profe De profe Que hace video De profe Para que los Profes De los Profes De los Profes Que hacen Cosas De profe Que buena Que buena Eh Hola Yo se Amara Que se aprovechaba Estar a las 3 3 y 30 Irving A las 3 y 30 Estaremos aquí A ver A ver A ver A ver A las 3 y 30 Estaremos aquí Jugando Free Fire Y el juego De calamar A las 3 y 30 Con sala privada En sala privada En sala privada Estaremos jugando Eh 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 El profesor Se ha vuelto loco Con los mensajes Hola profe Hoy si Muchos mensajes Jeremy Pero una pregunta Usted dibuja Claro Si yo soy Bueno Expert No Sino que si Se dibujar Hola profesor Ya me suscribí Gracias A Rod Wailer Rod Wailer Probe Tiene Servir Privada De Roblo Claro Si hemos Comprado La vez pasada Compramos De De Pancourt Y de Sobreviviendo El asesino Así que Ahora vamos A comprar De Eh El juego De calamar Me voy Cuídense Nos vemos Hola Jacqueline Dice Soy nueva Bienvenida Jacqueline Dayana Dice Profe Vamos a ganar Claro Esta es la idea No Profe Ya vi el juego De calamar Si Muy buena Pero Tiene Tiene Muchas Imágenes Fuertes O sea Mucha Mucha Sangre Si lo vas A ver Tienes Que saber Que es lo Que vas A ver Esta Chévere Esta Chévere Saludos Probe De Yacucho Soy Siomara Hola Siomara Que tal Yo jugaré Free Fire Profe Ya me Ya me Ya me Botas Me voy Cuídate No Es que Estás haciendo Spam Pues No 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 Copies Y pegues Ese mensaje Profe Como se llama En Roblox Para agregarlo No Estoy dando Estoy dando El código El enlace Para que puedan Entrar a la sala Privada Probe Pasa Ide de tu canal Ah La idea Voy a dejarlo En los comentarios A ver A ver Andrés A ver Andrés No A ver Acá Está Ahí 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 les estoy dando Suscríbanse Ya les dejé Bien Hemos llegado A los 50 Bien Vamos a jugar Entonces Suscribiéndonos A nuestro compañero Llegamos a los 75.050 Bien Vamos a jugar Entonces A ver Al Ahora Al de quien Vamos A ver A ver Andrés A ver Andrés Ya Hoy porque hemos finalizado Vamos a ir a dos canales A dos canales De algunos de sus compañeros Dos canales Dos canales Hoy ya estamos regalones Estamos regalones No se vayan A ver Ahora El canal de quien Saludo Recuerde que tiene que aparecer Su Su nombre En el En el youtube Para poder continuar Lo encuentro Lo siento Profe Saludos desde mi casa Ese oscuro sama Oscuro sama A ver Ya A quien Leonardo Yo profe Mi canal Se llama B doble De will A ver A ver B doble De will A ver Vamos a ir Leonardo Leonardo Estamos desde Desde ayer Creo Probe mi canal A ver A ver B doble De will Pero Esta es otra cuenta Pero esta es otra cuenta Tiene que ser con su cuenta Con su cuenta que están De donde están chateando Will Este Leonardo Si quieres Si quieres participar Entra con tu Con tu cuenta De w De will Entra Si no 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 vamos a No Voy a pensar que estás De otro Can de otra persona A ver Profe Me bloqueo Por el Phone Yo profe A ver Quien dice yo Quien dijo yo Quien dijo yo A ver Hoy es tarde Free Hoy es tarde Free Si Donde esta Eh Ok Salud Me soy Andrés Karina Elizabeth A ver Karina Vamos a ver Tu corre Tu canal Recuerda Que tienes que tener Mínimo 5 videos Y tienes que aparecer Tu cuenta A ver No 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 estás No estás Karina No No estás No Karina No apareces Lo siento Sorry Sorry No apareces Lo siento A ver Otro Vamos Eh Profe Yo Dice Leona Pero tienes que hacer Con tu cuenta Entra con tu propia cuenta Leonardo Lázaro No No aparece A ver Leonardo Lázaro Dice A ver 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 Andrés A ver Andrés No No apareces No aparece Leonardo Lázaro Cuanto lo siento Otro canal A ver Otro canal Otro canal Otro canal Sofía Sofía y Yasmin Hola Sofía y Yasmin Saludos De mi Profe Pero Samuel Tú no tienes Video Pues Creo que tienes Dos Nomás Tienes dos Nomás Creo Samuel A ver Ve Ve Un video Ya pues Presentación de mi canal Todavía dice Y hace 13 horas No No pues No seas así Pues Tiene que ser mínimo Cinco videos Eh Profe El mío Adriano Procraft Lo siento Adriano Pero primera vez Que te veo comentando Tiene que ser chicos Que hayan el que estén acá en el canal Que ya tengan tiempo Que siempre Que siempre comenten A ver Eh Tengo una cuenta Profe Es broma No me Profe Yo Profe Salud Soy Andrés Profe Broma Eh Profe Dayan Yo Profe Dayan Dayan Me recuerda Me recuerda Creo que Sí A ver Will Es mi primer nombre Pero entra con esa cuenta Entra con esa cuenta Lo que te digo Entra con esa cuenta Entra con esa cuenta Entra acá al directo Con esa cuenta Para saber que eres tú Ah bueno Está bien Claro pues Samuel Eh Sonia Samuel Yo sé Yope dice No Yurimag Tiene que ser chicos Que estén en el canal Segan 94 No pues Sega Tú eres nuevo Tú eres nuevo Mis cero Se mal Ahora estoy con Mi mamá Mi canal Se llama Like Uy lo siento Karina Pero tiene que ser Ahorita Desde donde te estás Comunicando Tiene que ser Donde estás comunicando Chicos Dayan 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 es nueva O es antigua Chicos No No recuerdo Mira Juane Sigues con el tema Del spam Te voy a bloquear De nuevo No hagas spam Acá rato No copies tus mensajes A ver A ver A ver A ver A ver A mi profe Estoy Estoy desde viejo A ver si se ha morido Pero tienes que tener 5 videos Mínimo 5 videos Mínimo 5 videos A ver No apareces No No apareces No aparecen No aparecen No aparecen No No aparecen No aparecen No aparecen No apareces Profe Fede Yo aparezco Yo profe Apoyen a mejor Profe Gracias Díganle Semana Que me desbloquee Ok Ok Yo 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 Si nos vemos En la tarde Yo no tengo Yo Pero sé Que eres nuevo Ya profe Escarus Santos No pues Si escarus Santos Entra por esa cuenta Y pide Profesor Entra Entra De mi cuenta Ahí voy a creer Salude a la alía Dariana Nayelo Paloma Hola Con like Like Nueva Jason Profe Yo tengo Katos Profe Soy viejo Tengo 319 años Yo 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 Profe Tengo Yukimar No pues Yukimar Tiene que ser Chico que hayan Entrado Yo soy vieja ¿Cómo que Yo soy vieja? Ay chicos Ustedes ¿Cuándo no Currente? A ver A ver A ver Vamos a ver Dayana ¿No? A ver A ver ¿Qué videos Tienes? Oye Pete videos De otra Persona No son Tuyos No pues Estos no son Tus videos No Dayana Estos no son Tus videos Ese no es Tu cuenta Estás en la cuenta De otra persona Uy Lo siento Dayana Tienes que hacer Tu cuenta A mi Profe César Murillo A ver Pero César Murillo Tiene que aparecer Tu cuenta No A ver César Murillo A ver A ver César Murillo No No apareces Lo siento Ay Pero ya te dije Ya No 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 Apareces Eh Tap Total Yo No Pero Es Prima Debe Que Estás Acá Hola Profesor Soy Astrid Hola Astrid Que Estal Mi Cuenta Bueno Chicos Nadie 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 Tarde Pero Que Se Vale Ya Llegué Ok Ale A ver Ale Ale Tiene Tiene Tiempo También Dice Que Ha Venido A Ver Ale Tienes Cuenta No No Cuenta No Hay Cuenta Profe No Sabía De copiar Mensajes Y Spam Lo Siento Ok No Te Preocupes Leonor No Te Preocupes No Te Preocupes Esos Son Videos Mi Cuenta Tik Tok Que Da Tienes Que Tienes Este 15 Años 16 Años Sofía Y Amiguel Canal No Pues Tiene Que Ser Del Canal Donde Te Estás Comunicando De Este De Que Se Luz De Paz Luz De Paz Y Me Dice Que Este No Pues Chicos Tiene Que Ser De La Cuenta Donde Se Comunica Tiene Que Se De La Cuenta Se Comunica Para Yo Saber Que Es De Ustedes Si Ustedes Yo También Puedo Dar Digamos Este Ya Yo Le Doy Mi Canal Es Rubius Voy A Poner Rubius A Ver Rubius A Ver Allá Rubio Z Ay Este Tu Canal Allá Mira A Ver Cuántos Escritores Tiene Solo Diez Millones Allá Nada Más Pues Chico Tiene Que Ser De Tu Canal De Donde Te Estás Comunicando No Puede Ser De Otra Persona Soy Antiguo Profesor Lo Que No Puede Entrar El Videojuego Mi Profesor Llego Unos Años Pero No Puede Entrar Al De Video En Profe Puede Puedes Juegar Profe Dice Profe Lo Que Hacen Es Span Es Flood Profe No Sea Malo Hola Profesor Please Ya Pe Yo Veo Tu Video Desde Junio Pe Yukimar Pero No Pero No Esta Es Constante Pues Eduardo Yo Estoy Suscrito Gracias Eduardo Profe Yo 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 Soy Antiguo Lady Profe Saludame Soy Sofía Ok Sofía Rose Blink Profe Ya esta mi cuenta Ya esta es mi cuenta A ver Rose Blink A ver 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 Rose A ver Rose Blink A ver A ver Tiene que aparecer Ya Listo A ver Rose Blink Dice que tiene 5 videos Uy Pero que sube Que es esto Ok Ya Listo Ya Bueno Tenemos una ganadora Eh Tenemos una ganadora Tenemos una ganadora César Murillo Pero tu no tienes cuenta César Murillo A ver César Murillo Pero tu nombre de cuentas Pero no aparece Mira Yo veo Y nada Mira César Murillo Nada No aparece tu canal No aparece Mira No aparece tu canal No aparece tu canal Mira No aparece tu canal César Murillo Es plomo No aparece ¿Ves? No aparece tu canal No, pero Este es un solo video No Un solo video No, pues chicos Among Us Palanga Ese no es tuyo Ya vamos al de Rose Blink Bien Tiene 95 Suscriptores Muy bien Ya Ahí está De Rose Blink Ya Ahí chicos La vamos a apoyar Con nuestra suscripción Espero que ustedes También la apoyen Con su suscripción Apóyenle Va Me suscribí Ahí voy a compartir Su canal Voy a compartir En el chat Ahí en el chat Ahí Ahí está Entren ahí 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 Ya Ahí le Denle click ahí Suscríbanse A ver Vamos a refrescar Vamos a esperar Vamos a esperar un minuto A ver Vamos a esperar un minuto Hasta que se suscriban Yo tengo un millón de años Dice A ver 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 Ya me suscribí Ahora vamos a ver Ahora vamos a refrescar A ver A ver Cuántos se han suscrito Se han suscrito 98 3 Se han suscrito Muy bien Chicos Muy bien Hay que apoyarnos Entre todos Ya ve Profe Profe tiene Tik Tok No Dayana Dayana Dice Ya me suscribí Dice Dayana Flores Manrique Eh Chicos Su nombre del canal Para poder agregar Pero ya A ver Ya está Profe Dice Ya está Dayana Dice A ver Vamos a ver Refrescamos Y cuántos ha subido 101 Muy bien Llegó Los 101 Ahí está Este Ahí está Ross Blink Yo también me suscribí Genial 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 Yo Yo Profe Yo Yo Ah Dice Me suscribí a su canal A ver Vamos a ver Una Una refrescada Más Vamos a actualizar Y sube A 102 Genial Muy bien A ver Siguiente A ver Nicolás Yo Pero Nicolás No Pues Nicolás Tiene que ser Alguien que esté Siempre Y que Comente Jesús Alfredo Chacúa ¿Eres nuevo? Eres nuevo Chicos Tiene que ser Compañero Del canal Que tenga Tiempo Fácil No puede Entran a la primera El profe Yo 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 No puede Tiene que ser Chicos Que son Suscriptores Y que están Siempre Acá En el canal Ah bueno Que bueno Para apoyarnos Claro Apoyarnos A todos Dame una oportunidad Yukimar Si estás Constantemente En los directos Yo te voy a apoyar A todos A los que estoy apoyando Son los que siempre están A los que siempre están A ver Una refrescada más Y Dos Ahí nomás Quedó Bien Chicos Bien 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 Eso ha sido todo Por hoy Chicos Nos vemos Hasta la próxima Recuerdan que Hoy A las 3 y 30 Estamos en Profit Gamer Ahí les voy a compartir El 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 directo A ver A ver A ver Un ratito Un ratito Un ratito Ahorita les comparto El enlace Estaremos a las 3 y 30 Hoy estaremos Temprano Hoy estaremos A las 3 y 30 Hoy estaremos A las 3 y 30 Ahí les comparto A ver A ver A ver A ver Hoy estaremos A las 3 y 30 Ahí Ahí En ese directo Ahí estaremos Nos vemos Hasta la próxima Un abrazo a todos Chao Chao Cuídense mucho Nos vemos En el Disfruten 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 Eres una vergüenza para la naturaleza Ya profe vamos, listo, dale, se viene un momento épico, un momento chévere, se viene un momento creo que uno de los momentos más bonitos creo del, me emociono, me emociono, ya que somos pocos chicos Este va a ser la primera vez que voy a jugar con Minato, con Fabry, Fanzoe, Kakaroto, con Davey, con Fane, uy que me cojan, vamos No puedo creerlo, eso jamás había pasado Listo, espectadores no llenos, comenzar, si Vamos Vamos